Consulta por factibilidad en Telsur.cl Postula a la Universidad Austral de Chile, Calidad y Compromiso Público, UAH.cl Centro Médico y Clínica Odontológica España Solicita evaluación dental gratuita al 227-7700 Y Hotel Casino Spa Dreams Valdivia Donde tus sueños se hacen realidad Hoy 10 de la mañana ya con 35 minutos ¿33 o 35? Yo veo 35 desde aquí Yo veo 34 horas Siempre los relojes varían Llegamos a un acuerdo ¿Te fijas o no? Siempre los relojes varían Mi abuelito siempre decía Los relojes y los bolsillos de las personas nunca están sincronizados ¿Ah, sí? Sí Mira que ya sabió tu abuelito Uy, tengo otra historia de mi abuelo ¿Para qué te cuento? Exacto Bueno, antes de ir a todo lo que era la pausa, la música y qué sé yo Estábamos hablando de este bus de chilenos Que iba con destino a Paraguay Y que sufrió un accidente, ¿no es cierto? Sí, lamentable noticia, la verdad La que estamos conociendo Porque de a poco se ha ido sabiendo respecto de ello Pero ya se confirma que son tres menores los fallecidos Y eso es algo que definitivamente causa mucha tristeza Bueno, como antes sala comentarles a todas las personas Que en estos momentos nos están sintonizando 95.7, mañana de noticias acá en El Conquistador Que un bus que viajaba con una delegación deportiva hacia Paraguay Desbarrancó en el sector de Cuevas en Argentina Bueno, recordemos que Cuevas, este sector está cercano al paso Los Libertadores, ¿no? O sea, fue apenas cruzando que se presentó el inconveniente del accidente Sabes tú que el bus iba con 35 pasajeros Más dos tripulantes de la empresa Meltur Que volcó en Villa Las Cuevas Los ocupantes eran parte de una delegación Que iba en camino a Paraguay A participar en un campeonato de fútbol Hasta el momento, la información preliminar es que hay tres menores fallecidos y 20 personas heridas Al momento cuando hablábamos de esta noticia Tú nos hablabas de que son chicos de la novena región, ¿verdad? Sí, así es Pero también iban muchachos de la escuela de fútbol Colo Colo Lobosa de la comuna de Quilicura ¿Qué pena más grande, ah? En Santiago Sí, fíjate que nosotros nos enteramos porque muchas personas de la zona lacustre Nos hicieron llegar la información De hecho, uno de ellos tiene un sobrino que lamentablemente falleció Que nos hizo llegar la información esta mañana Claro, entonces nosotros como Radio El Conquistador Enviamos evidentemente un cariñoso saludo Las condolencias Las condolencias Pero un abrazo apretado y un saludo Primero que nada a todas aquellas personas que nos hicieron llegar la información Y condolencias a aquellos padres, tíos y familiares de los niños que se encuentran fallecidos Esperemos que no aumente el número de fallecidos Aquí tú nos estás mostrando algunas imágenes, ¿ah? Claro Claro, sobre cómo quedó el bus Qué lamentable Qué lamentable, ¿no? Triste, triste viernes Sí, un viernes que luta a muchas familias Bueno, y cambiando de tema A todos ustedes quienes en estos momentos están sintonizando TV Valdivia Usted podrá ver que, bueno, hoy no es jueves Hoy es viernes ¿Por qué ustedes se preguntarán eso? Porque todos aquellos quienes son amantes del Conquistador Saben que todos los jueves nos acompaña Beatriz Zamorano Quien es dueña de librería Queleo Beatriz de Queleo Hola Beatriz, ¿cómo estás tú? Hola Isabel, ¿cómo estás? Oye, bien, gracias Sí, tú hoy nos has traído un invitado acá a Mañana de Noticias Cuéntanos, ¿quién es? Uno personal Un invitado especial de su parte Sí Oye, gracias por la invitación Mira, lo que pasa es que hoy día me acompaña mi marido Ah, pues, sí Se llama Walter Brokering ¿Ya? Y la verdad es que estamos acompañándolo en una aventura Que es la presentación de una candidatura para la Junta de Vecinos Que se está constituyendo en el sector de Toro Bayo De Toro Bayo Sí Bueno, pero ustedes se preguntarán ¿Quién es Walter? ¿Cuánto es el apellido? Brokering Brokering ¿Quién es Walter? Walter, hola, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Bienvenido Cuéntanos un poquitito ¿Quién es Walter Brokering? ¿Qué hace? Cuéntanos, a ver ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? A ver, bueno, yo soy nacido en Santiago, pero valdiviano de corazón Pasé toda mi infancia acá en Valdivia Me crié aquí, viví en el sector de Guachupopibua, en Italia En los tiempos en que no existía la Villa Europa Mis amiguitos saltábamos la cerca, porque no le decíamos pandereta Saltábamos el cerco y al otro lado estaba la pampa Y jugábamos todo el día y elevábamos volantiles Y nos íbamos a andar en bicicleta Paradójicamente en la zona donde hoy día está el servicio de psiquiatría del hospital regional Frente a la séptima compañía de bomberos Ah, en esa esquina ahí, Windsor School Frente al Windsor, cuando todavía no estaba el Windsor Estoy hablando de los años, fines de los 70, comenzó los 80 Ayer, ayer, ayer Hace poquito Los dinosaurios se habían ido recién Yo jugaba ahí, andábamos en bicicleta, hacíamos todo tipo de piruetas En fin, entonces, en tiempos en que nos podíamos ir en bicicleta al colegio alemán Yo soy ex alumno del Instituto Alemán Carlos Ambanter Tengo muy buenos amigos de esa época Grandes recuerdos Recuerdos de, por ejemplo, cuando el famoso Valdiviano, el tren Corría diariamente a Antilue para ir a engancharse con el tren rápido nocturno Destino Puerto Montt Claro Dependiendo para donde uno hacía el trayecto Que eso está inmortalizado en la canción de Chuenquinilo Maravillosa cuando habla de que los parientes vienen en cada primavera Claro, claro Llegando desde la capital En fin, de esos tiempos yo vivía acá y guardo, pero los mejores recuerdos Después, bueno, tomé decisiones, me fui para Santiago, estudié medicina Soy médico egresado de la Universidad de Chile Y ya me fui quedando en Santiago y me fui quedando y me quedé 30 años 30 años, Walter Pero siempre con las ganas de volver Siempre con la bala pasada, con la nostalgia, con las ganas de volver a disfrutar del río De estos paisajes maravillosos De volver a remar Yo remé un tiempo en el Fénix Claro En los tiempos de los hermanos Rojas, no sé si alguien los recuerda todavía Porque fueron Históricos, fueron los primeros, por lo menos que saltaron a la fama latinoamericana En fin, de esos tiempos, yo no fui un gran remador, pero por lo menos le hice en pena En fin, y siempre quedé con las ganas de volver Bueno, después uno ya se instala, se queda ¿Te especializaste dentro de la área de medicina? Dentro de la medicina me especialicé en psiquiatría ¿Ya? Por eso la paradoja de que de niño jugaba en terrenos baldíos que hoy día ocupa el servicio de psiquiatría En el hospital regional Que fue una emoción muy grande volver a Al terreno Al terreno Y encontrarme con que ya no era un sitio de liazo Sino que estaba construido un servicio de psiquiatría Que es la misma especialidad a la que me dedico hoy en día Bueno, y el 2014 se produjo una fortuita circunstancia Nos reencontramos después de muchos años con un colega, Thomas Bader Ah, mira tú Sí, con él Y él me invitó a incorporarme a un interesantísimo proyecto que fue la clínica Coyico Claro Que era una clínica para atención de problemas de salud mental Así es Ubicada en el sector de Chumpullo Fue una experiencia fantástica Y con ese gancho yo convencí a Beatriz de que me acompañara en esta aventura de volver a la provincia Y de volver a vivir el país desde la región y no desde el centralismo de Santiago Bueno, y ahora sobre todos estos cambios que tú has generado Tú has visto Valdivia, has visto su evolución o involución Estás en Toro Bayo, un sector que es estratégico además Y dentro de todas las actividades que ambos realizan Porque ambos realizan un sinnúmero de actividades Tu propuesta es poder aportar desde otro ángulo evidentemente el sector de Toro Bayo Cuéntanos un poquitito Bueno, bien también ligada en alguna medida a mi historia personal Quizás como todo lo que uno hace en la vida El sector de Toro Bayo, de los hilos de Toro Bayo Antes del año 87, antes de que se construyera el Puente Cruces Era prácticamente inaccesible La única ruta era la barcaza o el transbordador de las mulatas a Toro Bayo Y el camino era de tierra Para llegar a Curiñán con los encargos O sea, era casi imposible, era muy difícil Y tengo recuerdos justamente de la época escolar En que con el querido profesor Mesa Hacíamos unas excursiones, unas caminatas al sector costero Todos los compañeros Y más de alguna vez pasamos por entremedio de los hilos Los hilos de Toro Bayo Cuando eso era campo, cuando eso era pampa Y hoy en día está todo urbanizado Viven muchas familias Y van a llegar cada vez más Porque hay más proyectos inmobiliarios Tanto por el camino a Niebla Como por el camino a Curiñanco Entonces, aparte de la sorpresa De regresar a la ciudad Y encontrarme con que ya esto no era solo campo Y pampa Sino que acomodados Digamos, sectores residenciales Tratar de aportar un poco Para que ese crecimiento Que es necesario, que es indispensable No atente contra el medio ambiente Y contra la calidad de vida Si finalmente yo creo que Todos los que nos hemos vuelto a Valdivia O se vienen por primera vez Lo que buscamos es eso Es la calidad de vida Que todo está cerca Que uno puede ir al centro Y en media hora Hace un montón de trámites Que en Santiago necesita el día completo En fin, tratar de no perder Esa calidad de vida Y cuidar el entorno Entonces, con esa mirada Me animé a aceptar la invitación De un grupo de vecinos Que a fines de noviembre Constituyeron la Junta de Vecinos de Toro Bayo Que incluye los sectores de Alto del Cruce Los Notros San Carlos de Curiñanco Los Silos de Toro Bayo El Bayo Los Aromos En fin Es un sector que abarca hasta esta silla O sea, ¿cuántos vecinos son? Bueno, ahí tenemos un primer desafío O sea, eso es lo que puedo ver en tu programa Ese sería mi primer desafío Hacer un censo Claro, no oficial, por supuesto No con el INE Pero yo esperaría yo Que el municipio nos pudiera ayudar Para catastrar ¿Cuántos somos los vecinos Que vivimos en este amplio sector? Exacto ¿Qué rango etario tenemos? O sea, ¿cómo son las edades? Niños, adolescentes Estudiantes universitarios Adultos mayores Conocer sus actividades Saber qué necesidades de desplazamiento tienen Claro Porque dentro de los problemas Que, aunque la gente del resto de Valdivia No lo crea Tiene este amplio sector de Toro Bayo Es la conectividad Tremendo Y el problema de transporte público Claro Porque el único acceso Es la prolongación de la calle Los Lindes, ¿no es cierto? Claro Hasta el puente cruce Y ya Y el camino a niebla Sin ponernos trágicos Sin recordar, ¿no es cierto? La tragedia del año 60 Sí Que un puente podría perfectamente colapsar O los accesos podrían colapsar No, vámonos a lo cotidiano Hay horas Las famosas horas punta de la mañana A siete y media Y después en la tarde En que la rotonda Hay de frente a silos Y que es el cruz Hacia el camino a Curiñanco Se pone bien complicada Y arriesga hartos accidentes Y se hace casi imposible circular Y para los peatones Que tratan de cruzar Del paradero de micros Es realmente un riesgo tremendo Entonces Tenemos problemas de conectividad No hay ningún otro camino No hay ningún otro acceso No solo para nosotros Para todo el sector costero Claro Eso está Y así que Lo primero sería Catastrar quiénes somos Cuántos somos Qué necesidades de desplazamiento tenemos Y luego empezar a Tratar de abordar estos desafíos Como el de conectividad Que a mí se me ocurren algunas ideas Que habrá que conversarlas con los vecinos Claro Quizás podríamos anhelar En algún futuro La construcción del puente Las mulatas Toro Bayo Claro Y quizás priorizarlo Antes del puente Los Pelúes Actualmente Pero mientras tanto Podríamos perfectamente Creo yo Gestionar con el MOP De los ríos Con las seremías de transporte Correspondientes Que se mantuviera Al servicio de las barcazas Que hay en el verano Que están en este momento funcionando Que están funcionando Y funcionan muy bien Pero mantenerlas todo el resto del año O sea es que muchas personas Lo han planteado Cuando nosotros por ejemplo Generalmente comenzamos A comentarles a los auditores Que en el fondo de todo Se está habilitando el servicio Todos nos ponemos felices Claro Claro Porque evitan los tacos En momentos desagradales El tiempo es muy valioso O sea no estamos para perder tiempo Pero por otro lado Las personas Si han planteado la posibilidad De mantener este servicio Todo el año Que no sería menor Además que no es invasivo Al medio ambiente Y perfectamente podría ser tarifado Como son los transbordadores De niebla corral Por ejemplo Claro Perfectamente podría tener una tarifa Y podría tener un horario Y funcionar bien Bien germánicamente Entonces Con un par de salidas Desde Torovallo A las mulatas En las mañanas Para toda la gente Que va Para el campus Miraflores De la Universidad Austral O los que van Al sector regional Al Windsor Por ejemplo Claro Perfectamente podría haber Como horarios Precisos de salida De zarpe De la barcaza Desde el Torovallo Hacia las mulatas Y después en la tarde En el horario punta De regreso también Y con una tarifa Que sea más o menos razonable Así es Lógico Yo creo que podría ser Una solución Mientras esperamos Y gestionamos La construcción De un puente O de los puentes Walter ¿Cómo las personas Que vienen al sector Torovallo Se pueden interiorizar De tu programa ¿Cuándo son las votaciones? Cuéntanos los detalles A ver La Junta de Vecinos Se constituyó En una asamblea El 25 de noviembre Y con 200 socios Que están inscritos En un registro En un libro de socios Que son los que tienen Derecho a votar A votar Ya Después el libro O la inscripción Se cerró Porque se inicia El periodo De presentación De candidaturas ¿No? Las candidaturas Son siete Ya están todas inscritas Están todas validadas Eso fue en una Segunda asamblea Que se realizó Ahora esta semana Miércoles por la tarde Y las elecciones Las votaciones Son el sábado Tres de marzo Ah O sea en un mes más En un mes más En un área común Del condominio Riveras De Estancilla Perfecto Y son entre las 10 de la mañana Y las 3 de la tarde Entonces los Los vecinos Que están asociados Y aparecen en el registro De socios Tienen derecho Son los que pueden Emitir su voto Por ahora Y después Una vez terminada la elección Y asumida la directiva Se va a abrir nuevamente El libro de registros Para que todo el resto De los vecinos Puedan inscribirse Y empezar a participar Bueno y si usted Quiere conocer más información Sobre toda la propuesta Que nos trae El doctor Walter Y tu apellido Brokering a la CID Brokering a la CID Puede hacerlo también En librería Que leo ¿No es cierto? Yo tengo entendido Que hay un pololeo Entre librerías Bueno a él Se le ocurrió La librería Hay algo ahí Hay miradas No sé Un coqueteo Claro ¿Y dónde más Podríamos conocerlo? Porque yo creo Que hay muchos vecinos Que están escuchando Que quieren conocerlo Además plantear ideas Porque todo esto Es un feedback En el fondo de todo Para ideas Propuestas En fin O sugerencias Les puedo dejar Mi correo electrónico Sí, claro Valdivia ValdiviaRegión ArrobaGmail.com ¿Cómo no? Pero ahí ¿Cómo no? Eso es ValdiviaRegión ArrobaGmail.com Perfecto Y si Y si Don Armin Kunzman No se enoja Me podrían dejar También sugerencias En mi casillero Que tengo En la cervecería En el restaurante Me ubican Walter Brokering Y hay dos Con nombre Con nombre ahí Y me podrían dejar Ahí también Las sugerencias En el vaso En mi jarrita cervecera Oye Walter Deseamos que te vaya Excelentemente bien Con todas las fuerzas La energía Y bueno Y todos los vecinos Del sector Torovallo A votar Y bueno Y Beatriz Estamos con hartas novedades En librería que leo Sí El martes sobre todo Bueno Otro amante de Valdivia Cristian Barken Que capaz me esté escuchando El martes Está a las 6 de la tarde Haciendo una pequeña lectura Y también firmando su libro Un hombre extraviado Con su mujer Con Danitza Que ambos Accedieron A interrumpir Un ratito Sus vacaciones Que están aquí En Valdivia Por supuesto El martes a las 6 de la tarde En que leo Valdivia Una conversación íntima Un tema delicado Sí Que ellos Abren su Corazón Su experiencia Su corazón Con nosotros En un espacio Muy cariñoso Que le prometimos Para los valdivianos Que ellos quieren tanto Bueno Un imperdible entonces De librería que leo Un hombre extraviado De Cristian Barken Bueno Deseamos un éxito Próximo martes Es la cita Vamos a estar siguiendo Las elecciones Muchas gracias Oye ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos a la música Pausa ¿A dónde? Con Walter Quiero ir a la Bios Nosotros nos vamos A la librería Que leo ustedes Se van a viernes Y Omar nos invita A una pausa Volvemos a seguir acá A Mañana de Noticias Estás en el 95.7